Pero su interés estaba centrado de nuevo en la Tierra. Tras tanta búsqueda, era el único planeta donde realmente había vida. Y al nacer su hija Alexandra en 1982, Sagan decidió hacer cuanto pudiera para proteger este frágil mundo. Entonces, en marzo de 1983, la propia vida de Sagan se vio amenazada por un apéndice tóxico. La apendectomía urgente no salió bien y Sagan casi murió desangrado. El cirujano me dijo, tiene que sacarlo de aquí, va a morir. Y le llevamos, en ambulancia, al hospital Syracuse. Donde, 10 horas de operación, le salvaron la vida. El presidente Reagan acababa de dar un discurso anunciando su plan para la iniciativa de defensa estratégica o guerra de las galaxias. Desde la cama de la unidad de cuidados intensivos, Carl organizó una protesta contra el programa. Nos parecía que todo el concepto de la guerra de las galaxias era equivocado. Porque nos llevaba a la militarización. Que iba a limitar la libertad de poder explorar. Tras el éxito, tras la fama, Carl Sagan se convirtió en un activista. Décadas de labor científica en otros planetas le hacían temer por el suyo. En 1983, Sagan, entre otros, firmó un polémico documento sugiriendo que una guerra nuclear, incluso limitada, podría producir un devastador invierno nuclear, que helaría la superficie del planeta como las tormentas de arena que él había observado en Marte. Su protesta contra las armas nucleares incluso le llevó a la zona cero, el área de pruebas nucleares de Nevada. El y Annie fueron detenidos allí en 1986. Sagan viajó por su país y por el mundo hablando sobre asuntos medioambientales, basándose en su labor en otros planetas. El planeta es una unidad. No una nación puede solucionar el problema de la tierra solo. Tienes que parar la producción de clorofluorocarbons. Los políticos y los líderes religiosos y los científicos de armas han estado en ello durante mucho tiempo, y han hecho una tarea thoroughbreda de ello. Digo, estamos en problemas profundos. En 1991, Annie y Carl tuvieron otro motivo para salvar el planeta. Un hijo al que llamaron, como el padre de Carl, Sam. El empeño de Sagan por salvar el mundo pudo perjudicarle en su carrera científica. En 1992, la nominación de Carl Sagan para entrar en la prestigiosa Academia Nacional de las Ciencias fue boicoteada por algunos miembros. Nos dolió mucho, porque fue una especie, como un puñetazo inesperado en la nariz. En mi opinión, si se examinan los motivos de esta gente, lo que hay detrás, no tienen nada que ver con los logros científicos o capacidad científica. Es pura y simple envidia. El desaire duró poco. El año siguiente Sagan recibió el premio más importante de la Academia, la medalla al servicio público. Reconocía a Sagan su prolongada labor por y para la ciencia. La ciencia no es solo una alegría, sino que es una materia práctica. El futuro del país, el futuro del mundo, depende del uso de la ciencia y la tecnología. Carl Sagan había hecho todo lo posible para salvar a la ciencia. Y la ciencia le devolvería el favor. Le esperaba el reto de su vida. Y una enorme emoción. En 1992, el Congreso autorizó oficialmente la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1993 se canceló la financiación federal de este proyecto. Pero la idea obsesiva de Carl durante toda su vida, la de que quizá no estemos solos, era por fin una ciencia respetable. Y también una labor que podía hacerse desde casa. En su casa, estaba su hogar. Tras una larga carrera llena de éxitos, Carl Sagan era feliz pasando tiempo con su joven hija Shasha, su pequeño hijo Sam, y su amada esposa Annie. Pero un día Annie vio un cardenal grande y prolongado en el brazo de Sam. Y le envió al médico. Y el médico me llamó, Carl no estaba, y dijo, hemos cometido un error muy tonto. Hemos intercambiado la sangre de Carl por la de otra persona. Porque me dijo, ¿dónde está Carl? ¿Está en casa? Le dije, no, está dando una conferencia. Y dijo, ah, pues, esta es la sangre de un enfermo grave. No puede ser de Carl. Un segundo análisis confirmó la terrible noticia. Sagan tenía una poco común afección sanguínea llamada mielodisplasia. Sin un trasplante de médula moriría en seis meses. Carl debía hallar un donante perfectamente compatible. Su hermana era la única posibilidad. Descubrimos que, aunque solo somos dos hermanos, teníamos todos los factores compatibles. Incluso varios no necesarios para un trasplante. Éramos totalmente compatibles. No había problema. Hicimos un trasplante de médula. La operación fue un éxito, pero afectó mucho al paciente. Sagan no estaba tan bien como él decía. Tras otro análisis, se le hizo un segundo trasplante en julio de 1996. Otro proceso agotador mantuvo a Carl Sagan hospitalizado durante semanas. Pero al día siguiente de salir del hospital, una noticia parecía apoyar sus décadas de duro trabajo y especulaciones. Hay vida en Marte. Algunos de los países y el mundo los investigadores de espacio hoy han presentado la evidencia de la vida en Marte. Suas implicaciones son tan distorsionadas y tan inspiradoras como se puede imaginar. Si hay vida en el próximo lado, podría haber vida en cualquier lugar. Un asteroide hallado en la Antártida mostraba restos fósiles quizá producidos por microbios marcianos. Aunque Sagan mantenía un sano escepticismo, la noticia fue como otra transfusión. Seguía débil, pero esto no le impidió unir su voz al asombro general. Este fue Sagan's take Yo estaba ahí sentada con nuestros hijos, uno de cinco y la otra de trece años, y se me saltaron las lágrimas. Les dije, esto es lo que hace vuestro padre recién salido del hospital, ¿sabéis? Volar hasta Marte, pensar en las posibilidades que puedan hallar las futuras generaciones. Las previsiones tras el segundo trasplante eran excelentes, aunque la recuperación sería lenta. Pero mientras se recuperaba, las posibilidades aventureras de su búsqueda de extraterrestres iban cobrando vida, al menos en la pantalla. El primer contacto con una inteligencia extraterrestre imaginado en su novela, contacto